¿Qué es la Liga y la Liguilla? ¿Qué es la Liga y la Liga? ¿Qué es la Liga y la Liga? Es algo que nos tiene bastante motivados, contentos, pero como tú lo mencionas, es un torneo que nosotros queremos ganar, que es la Liga, pero la Libertadores obviamente también vamos a ir con todo. De preferir, quiero ganar las dos, prefiero ir a jugar las dos, pero la Liga es algo que Atlas está buscando hace muchísimo tiempo, muchísimos años y creo que ese torneo obviamente todo el mundo estaría feliz. Es lo que tenemos que agarrar de ellos, la experiencia, todo lo que vienen a aportar, porque no es fácil llegar a otro equipo, ahora se adaptaron rapidísimo y bueno, la directiva sabe de dónde se necesitan jugadores, en qué zona estamos más fuertes, más débiles y bueno, esperemos que con estas llegadas podamos superarlo el torneo pasado y pensar siempre en lo más alto. Te puedo decir que Atlas va a ser un gran torneo, va a ser protagonista y que vamos a estar otra vez ahí. Esperamos que se vaya, que vayamos sumando muchísimos puntos o la mayoría que se pueda para ir a la Copa Libertadores a ganarla.